Bien amigos de Rancho Grupero, nos encontramos con el grupo Tony y Fruchicanos Eso, hace rato los escuchamos que andaban haciendo su videoclip Y no nos quedamos con las ganas Dijimos, la gente de Rancho Grupero también tienen que ver Cómo tocan este tema ¿Cómo se ve el tema que nos van a regalar? El último trago ¿El último trago? ¿Pero si es el último? No, puede haber más ¿Crees que puede haber un último trago? No, 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 nunca lo hay Bueno, parece el último de la canción Es un temita de hace varios años ya No, sí, ya Pero muy al estilo de los chicanos Exactamente, sí Bueno, y si alguna canción les gusta a la gente de Rancho Grupero Que les escriban también a su página de Facebook Y que ustedes la hacen al estilo chicano, ¿va? Claro que sí, así será Bueno, mientras vámonos con el último trago Y estamos con el grupo Tony y sus chicanos Vamos a escucharlos Rancho Grupero Gracias por ver el video ¿Cómo se concentruen este video? Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieres Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano a la voz Y después te agachar Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Rancho Grupero Rancho Grupero